Bueno, la convocatoria ya viene marchando, esta convocatoria comenzó en abril donde quedaron seleccionados 20 artistas de diferentes géneros y ya a mediados de junio ya tenemos 9 artistas que han venido a grabar dentro de ellos, bueno, Sergio Muriel con Fabio González tienen una formación de un dúo María José Ucampo, Belén Smith, Víctor Abregó muchos artistas no son tan conocidos, son gente que recién comienza y la verdad que vieron esta oportunidad como muy buena y para nosotros también para empezar a ampliar un poco en San Luis, fomentar a los nuevos artistas Bueno, en este momento yo estoy editando ya la gente que se está grabando y esperando por los nuevos artistas de hecho ya para mañana a la tarde ya comienza, sería el número 10 que ya va a grabar y bueno, también estar atento al resto de los artistas que no han quedado en la convocatoria porque en un mes, un mes y medio, se vuelve a alargar otra convocatoria que ya vamos a ver cuáles son las pautas pero un poco más pronto El producto que se llevan son 3 canciones nosotros, si bien la convocatoria graba tu demo, en realidad tu demo es por la cantidad de canciones no llegamos a producir un disco después lo que ellos además se llevan es la gran experiencia de estar en un estudio la convocatoria está pensada hasta diciembre pero como vemos que los artistas que se han presentado, digamos, de alguna manera están respondiendo bien y de alguna forma acelerada creo que lo vamos a terminar antes eso sería bueno para permitir más espacio y que los nuevos artistas se acerquen a la actitud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!